Hay que construir la vida Bueno, muy queridos niños, antes de leer el último párrafo de este emocionante libro titulado El león de Flandes, el héroe de la patria quisiera que me repitan algunas frases de memoria, ¿puede ser? Qué orgullo sentirse flamengo cuando se oyen las famosas soñas del esforzado guerrero Jean Breder Ni qué hablar del conde Lobleg, llamado El león de Flandes O como aquella batalla donde los flamencos arrojaron al suelo a los filos caballeros franceses con sus espadas y lanzas Muy bien, niños, muy bien Dejé la lectura de este último párrafo para este momento El glorioso desendance de este gran organismo Y dice así Flamenco que ha leído este libro Ante las gloriosas empresas que en él se narran Piensa lo que fue Flandes en el pasado Lo que es en el presente Y aún más, lo que será en el futuro Si tú llegas a olvidar los santos ejemplos de tus antepasados Este es el libro de los seres de Flandes Mientras haya roles en tierra flamenca Habrá héroes también en ella Yo también soy un héroe Que el señor así lo quiera, no se le ve a usted Los héroes no deben desaparecer nunca de la tierra de Flandes Música 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 ¡Gracias!